¿Cómo se toman las decisiones? Las propuestas se publicarán en la página web para ser debatidas y puedes dar tu apoyo a aquellas propuestas que compartas. Las propuestas que alcancen los 53.700 apoyos, el equivalente al 2% del padrón de mayores de 16 años, serán sometidas a la aprobación de todos los ciudadanos. También puedes apoyar una propuesta en las oficinas de atención al ciudadano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.